NOSOTRAS ÍBAMOS A CAMBIAR LAS COSAS, ¿NO? Quería hacer algo importante. Quiero tener voto en el futuro de este sitio. Quiero construir algo que importe. Quiero ganar. No es real. Solo humo y espejos. Necesitas un milagro. Te ofrezco un salvavidas. Cinco, cuatro, tres. Sinceramente, deja que se publique. La UBA no me protegió. No te protegió. Pero yo sé. Es hora de machacar y destrozar. Vamos a quemarlo todo. Espero que haya valido la pena. Gracias. 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 Gracias.